La buena costumbre de haber eliminado al Paris Saint Germain. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy vamos a hablar de la derrota nuevamente por la Liga de Campeones del Qatar Saint Germain, el equipo de los petrodólares que aún teniendo a Messi y Mbappé en la delantera, no ha podido hacerle ni cosquillas al Bayern Múnich. Thomas Müller continuará siendo el padre de Messi, ambos tienen una copa del mundo, pero siempre que se ven las caras, el alemán es el mayor terror del argentino. ¿En qué han fallado ahora los Qataris que dicen ser franceses? ¿Una raya más al tigre? ¿Un fracaso más en la película? ¿Qué podemos esperar del equipo más pecho frío del planeta? De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a OneXBet, que está apoyando mucho al canal y trae las mejores cuotas para que puedas ganar esta semana con el fútbol europeo. Y este jueves encontré un partido que me llamó mucho la atención. En Old Trafford el Manchester United va a recibir al Real Betis, como harán los dirigidos por Ten Hag para levantarse de esa humillante goleada sufrida ante Liverpool. Tendrán que hacerlo pronto porque los dirigidos por el ingeniero Pellegrini van decididos a llevarse una victoria. Puedes revisar las cuotas y hacer tu mejor jugada registrándote en OneXBet con el enlace que está en la descripción. Usando mi código FANODRIK tendrás acceso a importantes beneficios. Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Siempre nos han dicho que el dinero no compra la felicidad y comprar buenos jugadores tampoco garantiza el éxito. El PSG es el mejor ejemplo de ello porque nuevamente ha quedado eliminado de la Liga de Campeones. Esta vez tras caer 2-0 en Alemania con un global de 3-0 y sin haberle podido ocasionar ningún tipo de daño al Bayern Múnich, que siendo honestos tampoco es la mejor versión que hayamos visto del Bayern en los últimos años. Al contrario, después de mucho rato creo que los alemanes no son candidatos a ganar la Copa Europea. Pero aún así el PSG se devalúa cada año más. No importa quién fichen, no importa cuánto dinero gasten, no importa qué entrenador contraten, pueden tener a los dos mejores jugadores del planeta en su delantera y ni aún así les alcanza. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Si hasta hace poco el mundo del fútbol se paralizó por la batalla entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, jugaron la mejor final de todos los tiempos y ambos dejaron la vara altísima. Messi jugando el mejor mundial de su vida, Mbappé marcando 3 goles en la final, ¿cómo es posible que no le hagan ningún rasguño al Bayern? Y la respuesta parece ser obvia, esto no es la PlayStation, aquí no ganas con estadísticas, no ganas por tener a los jugadores brillantes ni las cartas especiales. Esto es fútbol de verdad y en este deporte hay que construir equipos para poder triunfar. Y esto el Bayern Múnich, siendo un equipo histórico y con tradición, lo entiende muy bien, muy distinto al PSG que ha querido construir gloria a costa de millones, comparando a los tres mejores jugadores del planeta, o al menos a los más habilidosos, pero dejando completamente desprotegido al equipo de la delantera para atrás. Porque si nosotros vemos a la cara del PSG, está Mbappé, está Messi, también Neymar, aunque el brasileño no jugó este partido de vuelta y tampoco podrá jugar lo que resta de la temporada porque se va a operar. Pero se entiende a lo que voy, son la cara visible de un equipo que a sus espaldas es normalito para abajo. Tiene un montón de jugadores que entre comillas son de renombre, pero que no dan la talla, que no tienen jerarquía. Y se hizo notar en el primer tiempo, el PSG tuvo la única ocasión clara en los pies de Vitinha. Jan Sommer recibió un pase de Davis y quiso salir jugando subestimando la presión del rival. Hakimi logra incomodarlo y el arquero suizo le dejó la pelota en los pies al portugués. Vitinha pudo haber puesto el empate a poco de irse al descanso, un resultado perfecto cuando buscas una remontada, pero conecta un disparo mordido que Matthijs de Litt logra sacar en la raya. Y de esta forma el Bayern mató sus ilusiones, porque en el juego se notaba que equipo era superior. En más de una ocasión Davis lo dejó dibujado a Hakimi. Y en el mediocampo Goretzka tenía la clara indicación de cortar cualquier arranque de Messi. Y es que el argentino no hizo gran cosa. Cuando intentaba arrancar una jugada, lograba superar a un rival, y en la siguiente lo mandaban al suelo, o lograban sacarle la pelota. Goretzka en ese aspecto ha cumplido una función vital para el Bayern. Y de Kylian Mbappé que podemos decir, la tortuga estuvo no habido. Y a esto hay que sumarle que Marquinhos se lesionó en el primer tiempo, y tuvo que ser reemplazado por Mukiele a los 35 minutos. Y Mukiele no va a jugar el segundo tiempo porque llegó al descanso lesionado. Tuvo que ser reemplazado por Vichyabu, un central de 17 años. Y para el segundo tiempo, las carencias de un Paris Saint-Germain que tiene mucho ataque pero nula creación, se ve evidenciar mucho más. ¿Qué hizo Fabián Ruiz en todo el partido? ¿Qué hizo Vitinha además de fallarse el gol? Y Berratti, que era el que mejor manejaba la pelota, se ve equivocar y va a ser la cara de los dos goles alemanes. Da la ironía de que el Paris Saint-Germain sigue siendo el hijo del Bayern. La única final de Europa que jugaron, la perdieron contra ellos, y el gol lo hizo un ex canterano del Paris Saint-Germain, Kingsley Coman. En esta oportunidad se han quedado afuera con otro gol de un exjugador, Chupo Motín, que se quedó para reemplazar a Lewandowski, y muchos subestimaron lo que podría hacer. Y el camerunés ha cumplido con creces a pesar de no tener un gran renombre. Le anularon un gol al minuto 51, pero 10 minutos después, la salida del PSG se va a complicar. Vichyabu le suelte una pelota a Berratti. El italiano no se espera una doble presión de Goretzka, y de Thomas Müller que finalmente le quite el balón y lo manda al suelo, dejándole la pelota al León, que le sirve el remate a Chupo Motín. Aplicando la ley del ex, abre los brazos, siendo consciente de haber conseguido su revancha. En el Paris Saint-Germain nunca lo habrían valorado por no tener un gran nombre, por no ser una estrella mediática. En el Bayern le dieron un lugar y él respondió con goles. Y lo que viene después de eso es pura desesperación de Galtier, que hizo ingresar a otro jovencito, Zaire Emery, en reemplazo de un paupérrimo Fabián Ruiz. También ingresó Equitique por Vitinha y Bernat por Nuno Méndez, que esta vez no pudo tener ni una sola trepada al ataque. Y de todos estos jugadores que he mencionado, quizás pocos nombres les suenen. No gozan de un gran cartel, pero para que se hagan una idea, entre Fabián Ruiz, Renato Sánchez, Mukiele, Vitinha, Nuno Méndez, Carlos Soler, toda esta sarta de desconocidos le costó 150 millones de euros al Paris Saint-Germain, que hace poco decidió prescindir de Ángel Di María y también de Leandro Paredes. ¿Cuánta falta le habría hecho el fideo en este partido ante la ausencia de Neymar, por ejemplo? Las contrataciones del director deportivo no ayudaron en lo absoluto, y a eso hay que añadir que Galtier tampoco le dio idea de juego a su equipo. No vimos nada, ni una sola propuesta del Paris Saint-Germain en toda esta eliminatoria. Únicamente darle la pelota a Mbappé en el partido de ida y esperar que la tortuga resuelva con alguna genialidad. Del lado del Paris Saint-Germain no hay más jerarquía que esa. Quizás Sergio Ramos que con su experiencia logra ganar un cabezazo y por poco la mete. Digo por poco porque no va a haber más que eso. Alguna acción individual, alguna pelota detenida, pero no hay una elaboración para llegar al gol. El Paris Saint-Germain estuvo por tantos años desesperado en ganar una Champions, pero nunca tuvo la paciencia de armar un equipo para hacerlo. Y la suerte del Qatar Saint-Germain se define al minuto 88. Tras un robo de pelota y una contra rápida, Serge Nabry se encarga de poner el 2 a 0 y sentenciar la suerte de un equipo que no es un equipo. Es un invento del marketing actual porque el Paris Saint-Germain es eso, una institución creada para vender camisetas e indumentaria deportiva. Están más cerca de ser una marca de streetwear que campeones de Europa. Por eso es que sacan como 5 camisetas por temporada. Es un equipo para la moda, para la vestimenta, no para otra cosa. Por eso contratan estrellas y el técnico siempre ha sido una decoración. Y eso que al Bayern Múnich le van a anular por ahí un gol más de Sadio Mané. La realidad es que el Bayern se impone con categoría, con autoridad, frente a un equipo que estaba perdido en el campo. Esperanzados en que Messi y Mbappé puedan disimular todas las carencias que tiene el equipo. Y no hablo solo de carencias deportivas, sino institucionales. El Paris Saint-Germain no entendió nunca de sus errores. Arman planteles pero no arman equipos. No tienen ningún referente. Tienen que traer de otros equipos como es el caso de Sergio Ramos, por ejemplo. Están tan desesperados por ganar la orejona que el único proyecto que tienen es retener a Kylian Mbappé y rodearlo de los mejores jugadores del planeta. Con Neymar, con Lionel Messi, pero ni aún así les ha alcanzado. Al Bayern por su parte no le desespera ser campeón de Europa. Saben que si tienen una buena temporada, inevitablemente la van a ganar. Si recordamos la final que les ganaron en el año de la pandemia 2020, ¿cuántos jugadores del Bayern Múnich siguen estando en el equipo? Hay varios. Thomas Müller, Joshua Kimmich, León Goretzka, Serge Gnabry y podría mencionar varios más. En el caso del Paris Saint-Germain, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la espina dorsal que se mantiene? ¿Qué jugadores se van a quedar después de esto? Kylian Mbappé rechazó la oportunidad de ser la estrella del Real Madrid por continuar siendo la cara de este equipo inventado y por varios millones de petrodólares. Lionel Messi debe estar pensando en qué momento termina su contrato para largarse de acá. Y es que siendo sinceros, a la pulga le debe importar poco quedar afuera de la Champions después de haber ganado el Mundial. No es nada nuevo para Messi irse eliminado de la Champions. Los últimos 8 años se ha comido ridículos, goleadas, remontadas con el Barcelona, el año pasado con el Paris Saint-Germain ya ante el Real Madrid. Por lo cual esto es una raya más al Tigre que no le cambia nada. Total, la orejona ya la ganó 4 veces. Y lo último grande que podía hacer en su carrera no era darle un orejón al Paris Saint-Germain, sino salir campeón del mundo. Y eso ya lo hizo. Por lo cual, mucho no le debe importar quedarse afuera. En este punto Messi está en el Paris Saint-Germain para levantarle en pala y nada más. ¿Cuál será el siguiente desafío en su carrera? ¿Decidirá continuar en este equipo sin alma? ¿O quizás pueda pegar la vuelta al Barcelona? Porque de todas maneras, si vas a hacer el ridículo, es mejor hacerlo en familia que entre desconocidos. ¿Sabe mucho peor ver a Messi caer derrotado con un equipo insípido, que no transmite nada, que no representa a nadie? Si la carrera de Messi ya nos regaló lo mejor que tenía para regalarnos, y ciertamente no se le puede pedir más, que cierre esta historia inigualable en el Barcelona y no en el Paris Saint-Germain o en Estados Unidos o en Arabia Saudita. Él puede hacerlo en el equipo de su vida, estoy seguro que el Barcelona lo va a recibir con los brazos abiertos. Que vuelva a ganar una Champions ya me parece imposible, pero mejor cierra su carrera, no puede pedir. Ya lo tuvo en Doja el año pasado. Y en el caso de Kylian Mbappé, quizás considere la posibilidad de marcharse al Real Madrid, porque en el PSG va a poder intentarlo temporada tras temporada, pero ese equipo no tiene alma, no tiene corazón. Lo pica un zancudo y no le saca ni siquiera una gotita de sangre. Dicho ya todo, me parece que el Bayern no es candidato para ganar la Champions, tiene un equipo con recambios muy buenos como puede ser Nabry, Leroy Sané, que hoy ingresaron a la cancha, también Sadio Mané, pero no creo que les alcance. Pero aún así el PSG debe estar lamentándose de no haberle podido ganar al Benfica, porque por culpa de quedar segundos es que han tenido que volver a enfrentar a un equipo fuerte en Europa. De haber vencido y haber acabado primeros en su grupo habrían jugado contra las brujas de Bélgica. Y habría sido una llave de trámite como lo fue para las Águilas del Benfica, que ganaron 2 a 0 en Bélgica y en Portugal se despacharon con una goleada de 5 a 1. Otra mención también para el AC Milan, que ganó por la mínima diferencia en San Siro. Tras una pelota que peleó muy bien Teo Hernández ante el Cutti Romero, ganaron 1 a 0 en Italia con gol de Brahim Díaz. Y el cuadro rossonero viajó a Londres a mantener esa diferencia y lograrían llevarse el 0 a 0 que les da la clasificación y su regreso a estar entre los 8 mejores equipos de Europa. Ha pasado muchísimo tiempo desde que no vemos al Milan en estas instancias. Y lo más anecdótico del partido tuvo la cara del Cutti Romero. El argentino se quedó picón por la jugada que le hizo Teo Hernández en la ida y le cometió una entrada criminal y mala leche a Teo Hernández. No es de sorprenderse que los Spurs hayan acabado con uno menos. El equipo de Antonio Conte con Harry Kane en la delantera y Hugh Minson no pudo remontar la llave y se van eliminados. Habrá que ver qué tan lejos llega el Milan, que ya dio por perdida a la Serie A, pero se está ilusionando con la Champions. Y ahora pasamos a hablar del Chelsea que recibió en Stamford Bridge al Borussia Dortmund. Recordemos que en la ida los alemanes vencieron en el Signal Iduna Park con una tremenda carrera donde Ade y Emi dejó en ridículo a Enzo Fernández. Y con este único gol viajaron a Londres a enfrentar a un Chelsea venido a menos. Han gastado fortuna en reforzarse, pero los resultados en la Premier han sido desastrosos. Apenas han podido ganar dos partidos en el año y tienen muy poco gol. Todo lo contrario al Borussia Dortmund que atravesaba un momento brillante con 10 partidos consecutivos ganando y peleándole después de buen rato la Bundesliga al Bayern. Para ser sincero yo pensaba que al Chelsea se le acababa la Champions en este partido, pero al Borussia se le va a congelar el pecho. Al minuto 43 tras un desborde de Chilwell y un doble intento en el área, Raheem Sterling antes del descanso igualaba la serie 1 a 1. Y en la pepa de Marcos Royce el Chelsea volvía a la vida. Y al regresar del descanso Ben Chilwell intenta un centro que se estrella en la mano de Wolff. El árbitro va a revisar en el bar y termina cobrando penal. El mismo que se paró a patear la jirafa Kai Havers. Y el número 29 estrelló su remate en el poste. Había logrado engañar al arquero, pero el palo le dijo que no, por segunda vez en el encuentro, porque ya en el primer tiempo la había estrellado ahí. Alguien debería recomendarle que la llame, pero el árbitro lo va a salvar de la vergüenza porque le avisan que el arquero se había adelantado. Por un pasito tuntún pero era suficiente para que se repite el disparo, y ahí sí Kai Havers se va a reivindicar con el público. Elige el mismo palo, vuelve a engañar al arquero y firmaba la remontada para los Blues. Y reconocible el Borussia Dortmund que no pudo contar con Adeyemi que estaba lesionado y se van a ir eliminados de Stamford Bridge. El Chelsea continúa con vida a pesar de su terrible temporada en Premier y así como está en la tabla de posiciones, necesitaría ganar la Champions para clasificar a la próxima Liga de Campeones. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento. El PSG continúa perdiendo y me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál será el futuro de Lionel Messi? ¿Renovará con los parisinos? ¿Volverá al Barcelona? ¿O elegirá algún destino exótico? Se habla de Lalilal. ¿O también el Inter de Miami de David Beckham? ¿Cuál será el siguiente paso de Messi ya casi en el final de su carrera? No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado. Y aquí hay otros videos que te pueden gustar. Ya sin mucho más que decir, me despido. Y conmigo será hasta un próximo video.